Dios nos ama a todos. Hoy celebramos una fiesta preciosa, el martirio o el recordatorio de Santiago y Felipe, dos de los apóstoles que vinieron íntimamente con Jesús en esta semana de las vocaciones que culmina el domingo con la fiesta de Jesucristo Buen Pastor. Y el evangelio de hoy es re motivador porque nos cuenta como Jesús les dice a sus apóstoles, Dios, oye, podrán hacer ustedes cosas grandes, maravillosas, y cómo no, si el Señor nos da el poder a los consagrados de transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, consolar y dar alivio a otros en la confesión, dar esperanza a esa persona que recibe la unción de los enfermos. Por eso la tradición nos llama padres, porque somos llamados a vivir una paternidad preciosa. Señor, te pedimos esta semana santidad, perseverancia y humildad para todos los consagrados. Que el ejemplo de Felipe y Santiago nos ilumine.